En diciembre se dispara el número de lesionados por el uso de la pólvora y los accidentes caseros, por lo que especialista en salud recomienda prevenirlas en menores de edad y de llegar a pasar. Dio algunas recomendaciones que deben de aplicarse en la parte afectada. Es una de las patologías que se pueden prevenir, previniendo que los niños seque difícil, pero una vez quemado el niño hay que ver si la aditividad es muy profunda, es llevarlo inmediatamente, bueno primero aplicarle un poco de agua porque a veces la piel queda un poco caliente y sigue la quemadura, sigue quemándose, pero lo importante es llevarlo a un centro asistencial. Pero si la quemadura no es profunda, si es algo superficial, perfectamente se puede aplicar sábila, es lo mejor que hay, al niño le va a arder porque la sábila tiende a arder y es cicatrizante, pero normalmente cuando uno se quema se hace una burbuja de agua, una ampolla, cuando uno aplica sábila no se hace esta burbuja, el niño puede llorar, puede quejarse, pero no se le va a hacer esta burbuja ni se le va a ulcerar, lo más que va a hacer es enrojecerse dependiendo de la quemadura, siempre importantísimo que si es muy profunda, que si ya se ve músculo, si ya hasta se ve un poco el hueso, hay que llevarlo, y si es muy grande también, o sea, si ya sobrepasa los 4 centímetros o más todavía, hay que llevarlo al hospital. Asimismo indicó que no deben hacer ante una quemadura. Siempre se dice pónganle café, pónganle tomate, pónganle cebolla, nada de esto es conveniente aplicarle a los niños porque puede causarle más lesión. Si la quemada es muy profunda, es importante llevarlo al hospital inmediatamente, tampoco intentar jalarle la ropa porque si está pegada a la piel adherida, le pueden lastimar más y doler más, ¿verdad? Entonces se puede hacer más profunda la lesión, es importante llevarlo al hospital. Pero si, como te dije, no es muy grave y la puedes atender en casa, solamente le aplicas un poco de agua para refrescar un poco la piel y luego colocarle una capa de sábila. Ahora, la sábila lo que se hace es que se parte y puedes aplicarle la babita verde, lo transparente que hay, no hay ningún problema. A la hora de consumirla, sí, tienes que pelarla totalmente y lavarla y solo la gelatina, pero a la hora de aplicarla de manera tópica, puede ser hasta con la partecita verde, no hay ningún problema. Noticias 12, Darlene Tellez.